Con 46 años al servicio de la educación de Esmeraldas, el Colegio Margarita Cortés se ha posicionado como uno de los centros de enseñanza más antiguos. En este reportaje les contamos historias de alumnos que se convirtieron en maestros de la institución. En consideración a la creciente población estudiantil en Esmeraldas que exigía la creación de un nuevo colegio femenino para impulsar el desarrollo local, el Ministerio de Educación Pública el 21 de septiembre de 1967 creó mediante decreto ejecutivo el Colegio Nacional Margarita Cortés con las siguientes carreras, manualidades femeninas, artes artísticas y folclor. La licenciada María Luisa Ramírez, quien hoy es maestra, estudió en el plantel educativo. Ella comenta cuál ha sido su historia. Cuando ingresé como estudiante al Colegio Margarita Cortés, más o menos me estoy remontando en el año 1968, el Colegio Margarita Cortés tenía un año de haber sido fundado. En ese tiempo el colegio se encontraba laborando en la casa de la licenciada Genil Chiriborra. Betty Chumo es otra de las maestras que también fue estudiante. A mí fue muy grato llegar a este colegio que me abrió las puertas para entrar a estudiar desde cuarto curso en esa época. De verdad que los maestros que compartieron la enseñanza conmigo, en la actualidad muchos, o diría poco quedan de ellos, pero sí quedan sus grandes recuerdos, grandes valores que compartieron con sus estudiantes. El docente que presta sus servicios en el Colegio Margarita Cortés cuenta con satisfacción sus vivencias. Más aún cuando han visto que profesionales importantes pasaron por sus aulas y adquirieron sus conocimientos. Por coincidencia hoy día tengo en mi mano una revista que hace exactamente seis años publicamos. En esta revista hay una parte en donde le hacemos referencia a todos nuestros estudiantes que ahora ocupan puestos principales dentro de la provincia y del país. Que no solamente formamos sino que educamos a esa persona para ser útil más tarde en la vida. Entonces nos entregamos de lleno para que estos estudiantes salgan con ese mismo amor, con ese mismo entusiasmo a dar también parte de su vida de lo que han dado también, las damos los profesores. Existen señoritas provenientes de diferentes cantones que escogieron Esmeraldas y el Colegio Margarita Cortés para formarse académicamente. Yo en Atacame, y entonces mi mamá me preguntaba que por qué yo quería venir acá, pero yo le dije que porque me gustaba. Porque quería saber qué se sentía estudiar lejos de casa, ¿no? Entonces ingresé acá al Colegio Margarita Cortés. En el 2011 esta institución que por tradición recibía a señoritas de forma exclusiva se transformó en mixto para cumplir las diferentes exigencias del Ministerio de Educación. Sí, ingresé aquí porque aquí dicen que estaban hace que era mixto y ya fue a experimentar qué se siente estar en un colegio así que antes eran mujeres y ahora es mixto, ¿no? No, sí, muy bonita. De esta manera la institución saluda a Esmeraldas en estos 193 años de emancipación política. Con Paul Mora, Carlos Sosa, Telecosta.